Así es compañeros de Deportes en Común, me encuentro en este momento con Camilo Ayala, jugador importante de la América de Cali. Bienvenido a este programa y cuéntanos cómo va este proceso para lo que hace el segundo semestre del año con el profe Hernán Torres. Bienvenido al programa. Hola, un saludo muy especial a todos los televidentes, muchas gracias. Y bien, preparándonos muy bien, este periodo de readaptación y trabajo físico ha sido exigente. Como demanda de América, trabajos exigentes, trabajos con la finalidad de que cuando empiece el torneo estemos muy bien desde la parte física y yo creo que estamos haciendo un trabajo muy importante. ¿Y en lo personal cómo se siente? ¿Y cómo se sintió en el semestre pasado? Bien, bien, gracias a Dios bien. Me quedó el sinsabor de que no pude jugar los primeros partidos debido a la lesión que tuve, el desgarro muscular. Y ya cuando pude jugar me sentí bien desde lo físico, desde lo futbolístico y ahora esperemos que ese segundo semestre sea mejor. Sin duda es soñar sí o sí con la... Sí, sí, sí o sí, pero lógicamente con la seguridad que te da todo ese tipo de trabajos salís con una confianza enorme de jugarte partido a partido, no pensar inmediatamente en noviembre y no primero de por y después vamos a ver qué pasa. Bueno, el profe, ¿qué le ha dicho a usted y en general a los jugadores? Bueno, a mí, el profe, lo que hemos hablado siempre es referente al equipo, al funcionamiento del equipo y con los muchachos una excelente relación y esperemos todo siga así hasta que empiece el torneo. Sin duda América ha tenido un buen rendimiento en algunos partidos. ¿Qué cree que le falta y con los jugadores que vienen para el América se puede pensar en que se puede mejorar el rendimiento, no solamente en la tabla sino también el rendimiento del equipo en los partidos? Sí, lógicamente, así fuésemos hoy de primero y ganando muchos partidos, yo creo que habrían factores por mejorar. En este momento no es la excepción, hay muchos factores por mejorar, yo creo que el profe basado en su experiencia lo ha identificado, lo ha detectado y esperemos esos días que nos restan antes de la competencia, ir ultimando detalles y empezar muy bien. ¿Su concepto de jugadores que hasta ahora suenan para que llegue a la América y los que han llegado? Los que han llegado, porque los que suenan, sí, muchos y además no soy amante de las redes sociales, que por ahí sale todo, ni a la radio, nada, entonces los que han llegado me merecen un concepto muy respetuoso, espero que les vaya muy bien, por el bien del equipo, de su familia, de ellos y que nos den una mano. Sin duda siempre le hago esta pregunta a las personas y siempre me gusta que le dé un mensaje, se espera y se cree que la América va a estar en la ley, ¿qué mensaje le da para todos ellos? Que sigan creyendo que no perdamos la fe, que seguramente así se trabaje bien y así se conforme un buen equipo, van a venir momentos difíciles, esperamos que siempre mantengan firmes como han estado hasta hoy a lo largo de todos estos años y que este año pongamos la fe de que Dios se va a glorificar en esta América y en noviembre vamos a estar perdiendo la final y a ascender. Mucho éxito, esperemos que tenga un buen nivel en este semestre. Bueno, muchas gracias. Camilo Ayala para este programa Deporte en Común, Deporte para Todos.